El candidato del PRI, Partido Verde a la Gubernatura, Aristóteles Sandoval, adelantó que de ganar las elecciones, promoverá el mando único solo para los municipios del interior del estado y no en la zona metropolitana de Guadalajara, donde solo habría coordinación entre las policías de los municipios que la integran. Necesitamos tener mayor control en la policía del estado, salvo zona metropolitana. En la zona metropolitana el 82% de asuntos que ven son asuntos de reglamento y policía y buen gobierno. El mando único en municipios como Filoclán, municipios como Concepción, municipios como Coloclán, son municipios que tienen muy pocos policías, son una gran extensión territorial y que alinean con otros estados. ¡Gracias!